... Estamos en comunicación con el director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Ovillafañe. Buen día, Juan. ¿Sabés? Muy buenos días, muchísimas gracias por llamarme. Al contrario, un gusto. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Cuál es esa movida tan linda que además queda tan bien en la Avenida Corrientes? Bueno, justamente de lo que se trata es de una autoconvocatoria de la cultura. Es un acto en defensa de la cultura y en defensa de los gobiernos de la cultura y de las instituciones de la cultura que están, digamos, siendo agredidas o se supone que puedan llegar a ser clausuradas, digamos, desde el Ministerio de Cultura al conjunto de las instituciones que forman parte de toda la actividad cultural a nivel nacional. Es un acto, digamos, de autoconvocatoria por justamente los valores que tiene la cultura y en defensa justamente de los gobiernos de la cultura en el país. Es importante reconocer en principio en cuanto a los valores que nosotros queremos vivir en un país democrático, en libertad, en paz, solidariamente y a su vez mantener todo lo que ha sido la conquista de muchos años en relación a las diversas instituciones como el INCA, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de Música, defender la institucionalidad en su conjunto e ir inclusive por más, o sea, que también se logren las conquistas que nos faltan como la Ley Nacional del Libro, la Ley Nacional de la Danza, la Ley Nacional de las Artes Plásticas, de tal forma que la Argentina pueda tener como se merece un Instituto Nacional del Libro o un Instituto Nacional de Danza y a su vez también la consigna que hemos propuesto nosotros es siempre más cultura, ¿no? Más cultura siempre, más cultura siempre, más teatro, más cine, más libros, más música, más danza, más circo, más artesanías, o sea, mantener el conjunto de las disciplinas artísticas, las políticas culturales que son fundamentales, tanto en la ser independiente como en las formas cooperativas, autogestivas, o con respecto a lo que son el estímulo que se recibe de las políticas públicas, mantener, digamos, todo lo conquistado y lo que nos falta conquistar y considerar a su vez que la cultura no es un gasto, ¿no? Sino es una inversión que sostiene justamente un camino democrático que permite justamente la creación, la reinvención democrática permanente. Además hay que tener en cuenta algo que es fundamental, fundamental. Tanto la producción tangible como la producción intangible generan riqueza, generan riqueza tanto material como simbólica y además genera muchísimo trabajo en todo el país y la cultura aporta al Producto Bruto Interno de manera muy significativa, o sea, que la cultura tiene una capacidad de producción y una capacidad de generar recaudación y una capacidad de generar trabajo extraordinaria, extraordinaria. Por lo tanto, para nosotros eso es fundamental. Como a su vez también en otros aspectos de los valores fundamentales rechazamos el negacionismo, ¿no? No podemos aceptar de lo que fue el terrorismo de Estado, de lo que fue la represión, de lo que fue los desaparecidos, el secuestro de bebés se pueda mantener de manera oculta o negarse, ¿no es cierto? En absoluto, de ninguna manera se puede aceptar eso. Y estas lógicas también... Es asombroso, creo que para todos los argentinos, es asombroso que una campaña política, una campaña política se monte a través de la figura de una motosierra, ¿no? Como forma de transformación, lo violento que implica, ¿no es cierto?, hacer una campaña con una motosierra, o hacer una campaña con... O la persecución ideológica, ¿no es cierto?, que es terrible también la idea de que hay sectores políticos que podrían convivir en democracia y otros que no pueden convivir en democracia, ¿no es cierto?, la censura, la proscripción, atendidos como consignas de campaña política. Nosotros nunca tuvimos una experiencia en donde la campaña política o la forma de promover un candidato sean a través del discurso del odio, la violencia, la censura... Pero la experiencia la tuvimos con las dictaduras. Hoy a las 15 horas es la convocatoria. A las 3 de la tarde hemos hecho una autoconvocatoria con una serie muy importante de artistas intelectuales como Alejandro Dolina, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Pacho Donel, Luisa Culió, Víctor Laplaz, Pompeyo Uriber, Alejandra Darín, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Heredia... Bueno, hay una enorme cantidad de grandes representantes y gente joven, va a estar Cultura Unida, que son jóvenes que trabajan muy bien en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, les jóvenes, y una gran cantidad de expresiones artísticas va a haber en la calle, circo, danza, títeres, porque también es importante reconocer que esto no solo le corresponde a las grandes figuras que ya son representantes de nuestro hacer y de nuestra identidad, sino también a los jóvenes, a las mujeres, a los jóvenes, que son también aquellas que son protagonistas, ¿no es cierto?, de toda esta actividad cultural. Te quiero agregar algo, Nora Lafón. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, nos vemos. Ah, pero está Nora Lafón, ¡qué maravilla! Yo no sabía que estaba escondida atrás de la radio. ¡Qué maravilla! Como no la puedo ver... ¿Cómo anda, querida? Bien, en un rato nos vemos, seguramente. Vamos a estar ahí todos. Sí, en un rato nos vemos, completamente. En un rato nos vemos y vamos a celebrar realmente que no queremos, bajo ningún punto de vista, que la cultura, nuestra cultura, todas estas instituciones que vos mencionaste, que nos costó tanto conseguir, sean eliminadas por algún loco. ¿Dónde va a estar el escenario montado? Montevideo y Corrientes. ¡Bárbaro! Montevideo y Corrientes como referencia, claro, histórica, como referencia histórica de lo que implica una de las esquinas tradicionales de la cultura en Buenos Aires, pero va a estar sobre la calle Corrientes, como tiene una parte peatonal, porque en la esquina interrumpe la actividad de los colegas del comercio. Entonces, ya hemos acordado por esas ceremonias de buena vecindad. Claro, queda libre. Lo hacemos sobre la peatonal, casi a mitad de cuadra, entre Montevideo y Paraná. Casi a mitad de cuadra. Así que, más o menos, la referencia simbólica de la convocatoria, o sea, ustedes tienen que pasar por la esquina de Corrientes y Montevideo, se paran un ratito y después pasan al acto. A metros de Teatro Astral y a metros también con el Santos Dicépolo. Juano Villafaño, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, les agradezco mucho a ustedes. Así estaremos todos. Un gran abrazo. Gracias, cariño, que estén muy bien. Adiós. La Mañana del Domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Gracias, cariño. Gracias, cariño.